Muy buenas tardes, los saluda Hams del equipo de Hams Motors desde BMW Saver San Antonio ubicados aquí sobre Nueva York 327 en la colón Nápoles, Benito Juárez en la Ciudad de México te recordamos que tenemos autos nuevos, autos semi nuevos y también motocicletas disponibles aquí en Grupo Saver tenemos aproximadamente unas 180 unidades disponibles y te recordamos que cualquier duda, cualquier pregunta para BMW Saver San Antonio hay que comunicarse por WhatsApp para autos nuevos con Michelle y para autos semi nuevos con Francisco los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video también te recordamos que si tienes alguna duda, alguna pregunta, nos comentas o si quieres conocer la lista de inventarios, esta lista que traigo aquí a la mano nos dejas la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la lista de las unidades que tenemos disponibles no olvides visitar nuestra página web de saverciminos.com y en hamsmotors.com pero bueno, tenemos el día de hoy un BMW, el M5 ese lo tenemos con motor de 8 cilindros biturbo 2019 y te lo vas a poder llevar en 2 millones 150 mil pesos saludos Henry Ford, muy buenos días, 2 millones 150 mil pesos saludos Big Cars, muy buenos días también si buscan algún auto en específico nos comentan si buscas autos para plataforma digital, Uber, Bit o D no te dejas la palabra plataforma digital con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información a la ley saludos Rafael Murillo, muy buenos días y también te comentaba que si buscas motocicletas bueno, tenemos bastantes opciones disponibles vas a encontrar por ejemplo motocicletas las R1200, las F700 la Ducati Hyper Mortar, tenemos también las F800, la 400X o las S1000XR equipadas o también las E650 GT Scooter disponibles saludos Miguel, una X1 o BMW X3 dame un segundito, tengo la X3 en versiones 30X Line 2018 con 43 mil kilómetros de 559 mil pesos la X1 la tenemos nueva, la que teníamos en minuadas creo que ya se vendió pero sin problema, te la podemos conseguir sin problema si buscas las X1 también o recuerda que también, saludos Ariane, muy buenos días tenemos el Serie 7, el de Seven ahí lo tienen, este es un auto ya más ejecutivo y 2018 que es prácticamente nuevo en 2 millones 150 mil pesos pero dame un segundito, te muestro la X3 la versión 30X Line 2018 y te recuerdo que te lo vas a llevar en plan de financiamiento con enganche del 20% esta la tenemos en 2018 y lo tenemos con 43 mil kilómetros de 559 mil pesos 559 mil hay que comunicarse por Whatsapp o nos dejas la palabra inventario con tu Whatsapp de contacto y en un momento un asesor te manda toda la información te invitamos también a realizar tu prueba de manejo y bueno, recuerda que te podemos tomar tu vehículo a cuenta los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video traemos el sistema de audio con pantalla volante multifuncional contamos también con los cambios de velocidad por medio de paleta la transmisión automática y contamos también con los interiores en piel asientos con posicionamiento electrónico tendrás un BMW 335 dame un segundito y te lo reviso pero te lo puedo mandar a buscar sin problema si nos dejas la palabra BMW 335 con tu Whatsapp de contacto te mandamos la lista de los BMW 335 que podamos encontrar y recuerda también si te urge la información te puedes comunicar con Michel o con Francisco a los números que tenemos en la descripción del video dame un segundito y te reviso lo del 335 tengo ahorita para mostrarte un 318 y tenemos también serie 5 serie 1 disponibles y de autos nuevos tengo el 320 en serie 3 disponible o tenemos también las X3 recuerda M40i disponible si busca las X3 pero bueno si buscas el 335 nos dejas la palabra 335 con tu Whatsapp de contacto y te mandamos también toda la información de motocicletas me queda disponible damos un segundito la 310 creo que la tengo en otro punto de venta la 310 si nos dejas la palabra 310 con tu Whatsapp de contacto te mandamos también toda la información saludos Rodrigo Karen no nos acompaña el día de hoy hasta el final la última transmisión en vivo del día de hoy y de este lado tenemos más X3 estas son nuevas te comentaba que tenemos las versiones M40i 2020 en color carbon black y los tenemos disponibles de 1.229.751 pesos y saludos Jorge el 330e los híbridos ya se nos vendieron pero te los puedo mandar a buscar sin problema nos puedes dejar la palabra 330e con tu Whatsapp de contacto y te mandamos también toda la información te recordamos Michelle y Francisco te van a estar apoyando el día de hoy o nos dejas la palabra inventario con tu Whatsapp de contacto y te compartimos las promociones que tenemos para autos nuevos y los autos seminuos que también tenemos disponibles el día de hoy claro que si Antonio te mandamos la lista de inventario ahorita te voy a mostrar el Serie 7 que es un auto más ejecutivo y también te lo vamos a mostrar un poquito más a detalle o si quieren ver también el M5 tenemos el M5 para mostrar y de este lado mira déjame te paso un poquito las motocicletas bueno tenemos el Z4 también disponible este lo tengo apartado pero bueno tenemos más opciones de Z4 disponible saludos Miguel muy buena tarde las X5 déjame revisar traigo X3 y el M5 y X5 ah este te las tengo en otro punto de venta las X5 mándame el inbox a la página Hams Motors o nos dejas la palabra X5 con tu Whatsapp de contacto y te mandamos toda la información tengo Nissan Kicks los Fiat 500 también disponibles y el motocicletas mira por ejemplo tenemos esta F700 GS que te lo llevas en 159 mil pesos recuerda si buscas motocicletas en este punto de venta es donde nos llegan más motocicletas de la marca BMW que tenemos disponible este color rojo lo tenemos en 229 mil y estamos hablando de la GS equipada la R1200 equipado en modelo 2017 en 229 mil pesos nos puedes dejar también la palabra motocicleta con tu Whatsapp de contacto y te mandamos toda la información y salud Rodrigo y tal y que no la manejamos normalmente manejamos motocicletas BMW y de la marca Harley Davidson y de repente de las de Honda pero bueno si buscas alguna otra motocicleta en específico nos mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors este R1200 lo tenemos en 209 mil pesos 209 mil pero bueno nos puedes dejarla para el inventario con tu Whatsapp de contacto y te mandamos la lista de autos seminuevos la lista de motocicletas o también la lista de los autos nuevos que tenemos disponibles saludos damazo muy buenos días bienvenido a la transmisión en vivo acá tenemos la Ducati tenemos también los scooter disponibles y si buscas a ver déjame ver esta camioneta si buscas la X5 recuerda dejar la palabra X5 con tu Whatsapp esta la tenemos mira X3 la versión X-Dry 30 2020 de 836 mil 910 pesos si tienes algún presupuesto nos comenta saludos David tengo el M5 tengo los series 1 en versiones hatchback versiones sedan y los tengo nuevos y también creo que si menos también tenemos disponible serie 1 dame un segundito tengo mira serie 3 318 los series 1 120 Sportline 2016 en color este glaciar silver con 68 mil kilómetros de 250 mil bueno lo tenemos apartado y tengo el otro serie 1 el 118 Urban Line 2012 de 179 mil pesos tenemos ahí varias opciones disponibles saludos Alfonso buenos días te recuerdo cotizaciones y mayores informes te puedes comunicar por Whatsapp con Michelle y Francisco o nos dejas la palabra inventaria con tu Whatsapp de contacto y en un momento un asesor te manda toda la información la Ducati claro que si ahí vamos para el M5 déjame te paso rapidísimo el Fiat 500 la versión Long 2017 con 28 mil kilómetros de 229 mil pesos 229 mil el enganche recuerda que va desde el 20% y también te comentaba si quieres ver algún auto a detalle nos comenta si los quieres conocer más a detalle siempre te invitamos a que vengas directamente acá a la agencia para que puedas ahora sí que conocerlos ya con calma y te recuerdo la transmisión en vivo bueno tratamos de contestar las preguntas al momento por eso me voy un poquito rápido pero bueno si quieres ver algún auto a detalle me comentas y con muchísimo gusto te paso la información la Ducati esta la tenemos disponible en el modelo damos un segundito Hyper Mortar 939 SP especial 2018 y con 5 mil kilómetros en 219 mil pesos 219 mil pesos para la Ducati si te interesa dejar la palabra Ducati con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información el Fiat 500 la versión Long 2017 lo tienes en 229 mil pesos 229 mil Alfonso Alfonso te mandamos la lista de inventario y te invitamos recuerda que también tenemos pruebas de manejo te podemos tomar todo tu cuenta y cualquier duda cualquier pregunta bueno están conectados los asesores aquí en la transmisión en vivo saludos Leo muy buena tarde el serie 1 en color azul el serie 1 en color azul claro que sí damos un segundito y te lo pasamos ese lo tengo en nuevo el serie 1 y lo estaríamos hablando de el ah damos un segundito tengo Melbourne Red el Black Ziffer el Estéreo Blue 2020 el 120 se dan y lo tenemos en 589 mil pesos 589 mil para el serie 1 en color azul disponible hay que comunicarse por Whatsapp para que te manden toda la información y recuerda están conectados los asesores en la transmisión en vivo cualquier duda cualquier pregunta también nos puedes comentar nos puedes dejarla para el inventario con tu Whatsapp de contacto y te mandamos toda la información o nos mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos déjame te lo paso por dentro y también bueno el enganche recuerda que va desde el 20% este lo tenemos en versión sedán si los buscas en versiones hatchback bueno también los tenemos disponibles y este cuenta con su sistema de audio con pantalla un volante multifuncional los cambios de velocidad por medio de paleta viene también con la transmisión automática modo de manejo es por su sistema de freno de mano electrónico contamos con los interiores en piel asientos con posicionamiento manual y viene también con su quema coco disponible si te interesa el serie 1 no dejas la palabra serie 1 con tu Whatsapp de contacto y te mandamos también toda la información Isvin Josué puedes dejar la palabra inventario con tu Whatsapp de contacto y te pasan todos los detalles o te comunicas con Michelle y Francisco y te pasan también toda la información saludos Daniel muy buenos días y recuerda que Michelle y Francisco te van a estar apoyando para autos nuevos o para autos seminuevos tenemos bastantes opciones disponibles y si tienes algún auto a la venta bueno aprovecha la transmisión en vivo y nos comentas que auto tienes a la venta con año modelo precio y kilometraje acá tenemos la S1000XR 2016 que te lo llevas en 189 mil pesos 189 mil para la S1000XR disponible pero bueno para el M5 este lo tenemos en 2019 y te lo vas a poder llevar viene en 2 millones 150 mil pesos 2 millones 150 mil el M5 Competition en modelo 2019 claro claro que si Josué te mandamos la lista de inventario que tenemos el día de hoy y te comentaba también están conectados los asesores en la transmisión en vivo por si dejaron la palabra inventario con su whatsapp de contacto les mandan toda la información Francisco en un momento te mandan toda la información 8 cilindros biturbo viene también con sus emblemas M5 sus luces en LED y también te recuerdo que tenemos los planes de financiamiento o si buscas planes de arrendamiento también los tenemos disponibles hay que comunicarse por whatsapp déjame te paso el M5 por dentro y también te invitamos a darte una vuelta aquí a BMW Cever San Antonio sobre Nueva York 327 Colonia Nápoles en Benito Juárez en la Ciudad de México para que puedas conocer más a detalle cada una de las unidades que tenemos disponibles ahí los tienes también tenemos los diferentes modos de manejo contamos con los interiores en piel viene también con sus emblemas M5 viene también totalmente eléctrico hay que comunicarse por whatsapp y te mandamos también toda la información claro la región de Santa Fe la voy a mostrar el día de hoy aproximadamente como dentro de una hora dentro de una hora puedes mandar el inbox a la página Hams Motors o te esperamos dentro de una hora para la siguiente transmisión en vivo ahí lo tienes el M5 si te interesa comunícate por whatsapp y también te comentaba saludos Alexis muy buena tarde te comentaba que si buscas algún auto en específico lo vas a aprender si quieres te comentaba también este si tienes alguna duda alguna pregunta nos comentas y con muchísimo gusto te apoyamos pero vamos a escuchar el M5 ahí lo tienes te recuerdo es la versión M5 competida y lo encuentras en seminuevo en seminuevo sever el M5 lo tenemos en 2 millones 150 mil pesos modelo 2019 2 millones 150 mil pesos si te interesa recuerda hay que comunicarse por whatsapp michelle y francisco te van a mandar toda la información o nos mandas el inbox a la página de facebook de Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos saludos saldo cuanto para cual perdón también tenemos el D7 disponible damos segundito y tenemos el rim deportivo también con sus discos ventilados llanta de este de rim 20 perdón rim 20 285 35 en rim 20 y ahí tienes el motor de 8 cilindros de BMW disponible con acabados en fibra de carbono si te interesa comunícate por whatsapp o nos deja la palabra M5 con tu whatsapp de contacto y te mandamos también toda la información les recordamos también si les está gustando el video nos pueden apoyar con su like compartan con sus amigos todos los días hay transmisiones en vivo en diferentes puntos de venta y mayores informes Michel y Francisco te apoyan el día de hoy pero bueno si lo quieres ver un poquito más de detalle te invitamos a conocerlo aquí en BMW Cever San Antonio te pueden tomar todo tu cuenta y recuerden que los enganches van desde el 20% continuando rapidísimo de este lado bueno si quieres ver el Fiat 500 nos comentas tenemos también Kaila Scalade los BMW Series 3 el 318 Nissan Kicks BMW 530 disponible las X3 y tenemos el 528 el 120 y el 118 también disponible para todas las personas que dejaron la palabra inventario con su whatsapp de contacto les mandamos también toda la información tenemos también este 2018 el D7 que viene con sensores de proximidad luces en LED rin deportivo es un auto más ejecutivo que viene también en 2018 el 750 en 2 millones 150 mil pesos 250 mil pesos 2 millones 150 mil pesos te invitamos a conocerlos aquí en BMW Sever San Antonio cuenta también con su volante multifuncional viene con el sistema de audio con pantalla aire acondicionado los acabados en aluminio acabados también en piel dos tonos disponibles contamos ahí con el emblema de 740 Jerry que la edición 40 años y viene también con su sistema de entretenimiento recuerda que es un auto más ejecutivo tenemos también los asientos con posicionamiento electrónico los acabados en lujo cuenta también con las ventanillas de privacidad para lo que es la parte del vidrio trasero los vidrios laterales y su quemacoco acabados en el toldo también disponible si te interesa comunícate por whatsapp o te invitamos a conocerlo aquí en BMW Sever San Antonio y saludos que camionetas son las que tenemos en X3 tengo semi nueva esta X3 esta color azul esta te la vas a llevar en las versiones 30X Line 2018 en 559 mil pesos les recordamos si requieren la lista de inventario nos dejan la palabra inventario con su whatsapp de contacto y les mandamos también toda la información si tenemos también serie 3 disponible en semi nuevo y tengo las X3 nuevas estas de acá estas las tenemos en las versiones X30 M40 2020 de 1 millón 229 mil 751 pesos y tenemos otra 2020 color gris de 1 millón 108 mil 260 pesos tenemos ahí varias X3 disponibles puedes dejarla para X3 con tu whatsapp de contacto y te mandamos la información si lo quieres ver por dentro nos comentas con muchísimo gusto te lo pasamos y serie 3 tengo disponibles 320 en versiones Sedan Sportline 2020 en color azul y tenemos también el 320 M Sport Edition 2018 de 589 mil pesos en semi nuevo nos quedan 318 bueno lo tengo apartado el 318 Executive 2018 que te lo llevas en 359 mil pesos pero bueno si tenemos los serie 3 disponibles si requieres la lista de inventario de autos nuevos autos semi nuevos no dejas la palabra inventario con tu whatsapp de contacto y te mandamos toda la información o te comunicas por whatsapp con Michelle y Francisco a los números que tenemos en la descripción del vídeo tenemos los serie 5 disponibles déjame ver si tengo el serie 3 el serie 3 lo tenemos apartado el semi nuevo pero te voy a mostrar los autos nuevos que tenemos también disponibles este lo tenemos el 2016 528 de 379 mil pesos recuerden que también tenemos disponibles las motocicletas y si buscas algún auto en específico bueno nos comentas y con muchísimo gusto te apoyamos les recuerdo nuevamente están conectados los asesores en la transmisión en vivo es el que tenemos apartado 2018 de 359 mil pesos pero de este lado tenemos más opciones trinidad no podemos meter acá en este punto de venta no en todas las marcas se pueden meter de canes y de este lado tenemos y no importa tanto el número de visitas me importa más las personas que realmente estén interesadas en comprar vehículos es lo importante de las transmisiones en vivo y también te comentaba que los 320 tengo las versiones Sportline 2020 y 2018 de 643 mil 700 y de 589 mil pesos los serie 3 que tenemos el día de hoy Luis te mandamos la lista de inventario mira este es el 320 Sport 2020 de 739 mil 700 pesos recuerda tenemos pruebas de manejo enganche del 20% y podemos tomar tu vehículo a cuenta si te interesa conocer un poquito más a detalle que una de las unidades te invitamos a comunicarte por Whatsapp para que te manden toda la información tenemos un volante multifuncional sistema de audio con pantalla tenemos el clúster digital la transmisión automática el sistema engine start stop sus modos de manejo Sport también disponibles y contamos también con quemacoco los interiores vienen en piel recuerda que es un auto nuevo y te lo llevas con el enganche desde el 20% hay que comunicarse por Whatsapp y te mandan toda la información y saludos que precio tiene el azul no si te refieres al MX5 este lo tenemos en 2 millones 150 mil pesos 8 cilindros biturbo y las motocicletas bueno tengo disponibles mira esta es la versión S1000XR este color rojo este te lo vas a poder llevar 2016 con 68 mil kilómetros de 189 mil pesos si requiere la lista de motocicletas de la marca BMW también nos puedes dejar la palabra motocicleta BMW con tu Whatsapp o moto con tu Whatsapp de contacto y te mandamos la lista de las motocicletas que tenemos disponibles tenemos la CR1200GS también disponibles esta la vas a encontrar 2018 por ejemplo con 14 mil kilómetros en color blanco de 279 mil y este color gris lo tenemos en 2017 de 239 mil pesos este color gris 239 mil pesos salud Chiripa López muy buenos días y Moisés busco una SUV semi nueva tengo Nissan Kicks para mostrarte ahorita y tengo BMW X3 disponibles pero bueno si buscas alguna SUV en específico recuerda que en seminovos de Grupo Sever tenemos aproximadamente 180 unidades disponibles por si buscas algún auto en específico nos comentas que auto estás buscando con tu Whatsapp de contacto y te mandamos la lista de los vehículos que tenemos disponibles o visita la página web sercimenos.com o en hamsmotors.com la 1200 2014 este BMW motocicleta lo tenemos en 209 mil pesos saludos Beto te mandamos la lista de inventario si quieres ver la X3 la tengo en la parte de ahí atrás me comentas y con muchísimo gusto te apoyamos tenemos los series 5 los series 3 los series 1 también disponibles si tienes algún presupuesto nos comentas este color rojo lo tenemos en la versión R1200GS equipada 2017 de 229 mil pesos 229 mil el BMW azul del fondo no sé si te refieres a este serie 4 este lo tenemos disponible ahí continúa con las motocicletas dame un segundito este lo tenemos el 320 perdón M Sport 2018 de 789 mil 900 789 mil 900 pesos dame un segundito y te lo paso un poquito más a detalle también te recordamos que te van a poder tomar tu vehículo a cuenta cualquier duda cualquier pregunta para autos nuevos para motocicletas para autos en minuto se pueden comunicar con Michelle con Francisco o nos dejan la palabra inventaria con su whatsapp de contacto les mandamos también toda la información teníamos un serie 4 color azul déjame ver creo que ya no lo tenemos disponible el serie 4 pero damos un segundito déjame ver checar los autos nuevos tengo el 430 Gran Coupé en color rojo Sportline 2019 de 813 mil 800 pesos el serie 4 si lo tenemos disponible pero en color rojo déjame te paso este serie 3 en color azul disponible y también te comentaba que viene con interiores en piel volante multifuncional cambios de velocidad por medio de paleta el sistema de manejo Sport bueno modo de manejo Sport sistema de audio con pantalla que más coco disponible totalmente eléctrico hay que comunicarse por whatsapp teléfonos de contacto de Michelle y Francisco los tienes en la descripción del video o nos mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos ahí lo tienes el 320 déjame te termino de pasar rapidísimo las motocicletas también recuerda allá tengo los series 1 acá tengo el serie 4 disponible y tenemos las X3 también disponibles el día de hoy y si buscas algún auto en específico bueno nos comentas con muchísimo gusto te apoyamos esta la tenemos la Ducati Scrumber la versión 1100 Sport Dark en 199 mil pesos 199 mil para la Ducati este color este grisecito con negro ahí lo tienes precio del gris que está a un costado del azul este de aquí no sé si te referías al serie 1 2012 este lo tenemos en 179 mil pesos es el más económico que tenemos el día de hoy de 179 mil pesos saludos te mandamos la lista de inventario si lo quieres ver por dentro el CR1 perdón Urban 2012 en 179 mil coméntame y con muchísimo gusto te lo pasamos recuerda que tenemos autos nuevos autos seminarios disponibles y también los teléfonos de contacto bueno los vas a encontrar en la descripción del video o si dejaste la palabra inventario con tu Whatsapp de contacto te mandamos toda la información el BMW Z4 ese lo tengo solamente nuevo 2021 de 1 millón 286 mil 100 pesos damos un segundito y te mostramos también el Z4 y te recuerdo también esta la tenemos la 2018 219 mil pesos con 5 mil kilómetros este Ducati Hyper Motor 939 especial ahí lo tienes si te interesa recuerda puedes dejarla para la motosecleta con tu Whatsapp de contacto la C400 2019 lo tenemos en 159 mil pesos y Gaby claro que si te mandamos la lista de inventario que tenemos el día de hoy tenemos bastantes opciones disponibles la GT 650 Square 2017 te lo llevas en 129 mil pesos 129 mil para el GT 650 Square 2017 y te comentaba que de camionetas bueno también tenemos este Nissan Kicks disponible este lo vas a encontrar en 2019 color azul con 26 mil kilómetros de 259 mil pesos lo tenemos apartado pero bueno también si te interesa otro Nissan Kicks te lo podemos conseguir sin problema el sería uno claro que sí y también tenemos el Fiat 517 de 229 mil pesos 229 mil nos puedes dejar la palabra Fiat 500 con tu Whatsapp de contacto y te mandamos también toda la información este lo tengo apartado déjame te muestro el 2012 este lo tenemos en 179 mil es el auto más económico que tenemos en este punto de venta y te recordamos que contamos con diferentes planes de financiamiento dependiendo de la unidad hay algunos autos que te los vas a poder ya con enganches desde el 20% este cuenta con sistema de audio con pantalla el sistema engine starter stop contamos con los interiores en piel la transmisión automática y modo de manejo sport disponible es la versión Urban Light del BMW este serie 1 y lo tenemos en 2012 te lo llevas con 63 mil kilómetros de 179 mil pesos 179 mil hay que comunicarse por Whatsapp información del BMW con vestiduras en color camello creo que es el M5 que te refieres y ya lo tenemos esta BMW S1000XR 2016 68 mil kilómetros de 189 mil pesos si quieres la aceleras para ponerme atrás 189 mil pesos te invitamos a conocerlo aquí en Bermedolucer San Antonio si te interesa recuerda que tenemos diferentes motocicletas disponibles date una vuelta o también por Whatsapp te podemos enviar la ubicación sin problema ahí lo tienen las motocicletas pero bueno déjame te paso el M5 te comentaba este lo tenemos en nuevo la versión Competition 2019 y te lo llevas en 2 millones 150 mil pesos 2 millones 150 mil si te interesa el M5 puedes comunicarte por Whatsapp o te invitamos a darte una vuelta aquí a BMW Sever San Antonio la ubicación recuerda sobre Nueva York 327 Colombia Nápoles en Benito Juárez en la Ciudad de México ahí lo tienes es la versión M5 Competition disponible cambios de velocidad por supuesto por medio de paleta la vestidura también viene en pie el asiento es con posicionamiento electrónico la transmisión automática por supuesto los diferentes modos de manejo podemos configurar también lo que es la suspensión y tenemos también disponible los cambios de velocidad por medio de paleta te invitamos a conocerlo el M5 aquí en BMW Sever San Antonio 2.150.000 pesos saludos Miguel muy buenos días bienvenido a la transmisión en vivo y tenemos un motor de 8 cilindros biturbo disponible y en la consola central tenemos también nuestros controles de clima disponible el Z4 este lo tengo apartado ya pero bueno tenemos más Z4 disponibles los vas a encontrar en 2021 de 1.286.100 pesos 1.286.100 pesos para el BMW Z4 en el modelo 2021 y te recuerdo también saludos Reyes te mandamos la lista de inventario para todas las personas que nos dejaron la palabra inventario con su WhatsApp de contacto les mandamos la lista de autos nuevos la lista de autos seminarios déjame ver si tengo el Z4 para mostrarlo rapidísimo y te voy a mostrar lo que es el auto ejecutivo el D7 el que tenemos aquí con la edición de 40 Yare que es 40 años y déjame te lo muestro rapidísimo el Z4 y nos vamos para el D7 o si buscas alguna unidad en específico recuerda que tenemos en Grupo Sever más de este 180 autos seminuevos disponibles pueden dejarla para el inventario con su WhatsApp de contacto y les mandamos también toda la información igual tu clúster ya viene digital estamos hablando del Z4 M40 el sistema de audio con pantalla volante multifuncional nuestro emblema M los cambios de velocidad por medio de paleta y viene también con los interiores en piel disponible ahí lo tienes cotizaciones y mayores informes hay que comunicarse por WhatsApp convertible por supuesto y si buscas bueno más bien si tienes algún presupuesto nos comentas oye se ves que yo estoy buscando no sé un auto de a lo mejor de 150 mil te lo mandamos a buscar sin problema te comentaba bueno esta versión del D7 este es un auto ya más ejecutivo es un auto pues ideal para que tengas tu chofer y puedas disfrutar de toda la comodidad déjame paso del otro lado que tenemos en la parte de atrás tenemos los controles en la consola central vas a ir tú en la parte de atrás acomodado muy muy ahora sí muy a gusto digamoslo así tenemos también nuestros controles para el posicionamiento electrónico podemos controlar desde la parte de atrás lo que es el asiento del copiloto tienes tu sistema de audio con pantalla podemos ir viendo a dónde va nuestro nuestro chofer y también tenemos el sistema de entretenimiento tenemos también un descansabrazos digo un descansapies perdón de este lado nuestra consola central con los controles de clima y tenemos también los controles para controlar lo que es el quemacoco y las ventanillas de privacidad que son en la parte trasera y lo que es en la parte lateral vienen electrónicas todas estas ventanillas vienen de privacidad electrónicas déjame ver nos podemos subir para que las puedan ver un poquito y te comentaba también ahí lo tienes mira te comentaba que los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video te invitamos a conocer cada uno de los modelos que tenemos disponibles y les comentaba aquí a Dylan que yo creo que vamos a tener que hacer unos videos especiales para cada uno de estos modelos porque son autos que vienen con bastantes gadgets y bueno también con bastante tecnología que yo creo que es muy importante conocerlo más a detalle ahí tienes la ventanilla de privacidad y te recuerdo mayores informes hay que comunicarse con Michelle y Francisco para que te manden toda la información o nos dejas la palabra inventario con tu whatsapp de contacto y te mandamos también todos los detalles este lo tenemos en 2018 está prácticamente nuevo en 2 millones 150 mil pesos 2 millones 150 mil pesos para el The Seven ahí lo tienes y te recuerdo también saludos Vic Valencia muy buena tarde el Z4 si la verdad está bastante bueno muy padre no lo había visto ya tenía rato que no había un Z4 y te comentaba también que si requieres la lista de todos los inventarios que tenemos en este punto de venta de los autos que tenemos el día de hoy con motocicletas autos en minutos autos nuevos nos puedes dejarla para el inventario con tu whatsapp de contacto y en un momento un asesor te manda toda la información la CX5 la tengo en otro punto de venta estaba como en 369 mil si recuerdo bien nos puedes dejarla para la CX5 con tu whatsapp de contacto y te mandamos también toda la información alguna duda alguna otra pregunta busques algún auto en específico quieres la lista de inventario déjala para el inventario con tu whatsapp de contacto y te mandamos también todos los detalles tenemos los Kailas Scalette 2018 de 1 millón 99 mil pesos el M5 si buscas autos deportivos muy buena opción no recuerdo que se traía como 600 caballos de fuerza 630 caballos de fuerza aproximadamente el M5 pero bueno si te interesa conocerlos más a detalle date una vuelta aquí en BMW Cever San Antonio continuando de este lado déjame te paso rapidísimo mira tenemos también si buscas un poquito más amplios el serie 5 2016 que te lo llevas en 379 mil pesos te recuerdo que tenemos series 1 si buscas un serie 2 un serie 3 saludos Messi el más económico tengo un serie 1 disponible damos un segundito te lo voy a pasar y contamos también con los cambios de reset por medio paleta los interiores en piel asientos con posicionamiento electrónico la transmisión automática con modo de manejo Sport disponible y su sistema Engine Start Stop saludos Luis déjala para dar inventario con tu Whatsapp de contacto y te mandamos la lista de todas las unidades que tenemos el día de hoy disponibles recuerda que entre todos los puntos de venta estamos hablando de más de 5000 autos disponibles este es el más económico que tenemos el día de hoy 2012 y lo tenemos en 179 mil pesos con 63 mil kilómetros puedes mostrarme el 528 M Sport tengo disponible ahorita para mostrar déjame ver si tengo el 528 tengo el 530 Sport Line 2019 en color blanco con 12 mil kilómetros de 599 mil pesos este es el más económico que tenemos el día de hoy 2012 de 179 mil pesos el Serie 1 Urban Line disponible si te interesa déjala parar a Serie 1 con tu Whatsapp de contacto comunícate por Whatsapp con Michel y Francisco y te mandan también toda la información de este lado mira tengo yo creo que no tengo el 528 pero tenemos este 530 Sport Line para mostrarte por si te interesa ese lo tenemos en 2019 en 599 mil pesos y viene con 12 mil kilómetros 12 mil kilómetros tenemos el rin deportivo los interiores en piel nuestra plaquita de versión Sport Line contamos con el volante multifuncional sistema de audio con pantalla los cambios de velocidad por medio de paleta y saludos Daniel lo muestras para cuál perdón el BMW Series 3 azul claro que sí y tenemos también la transmisión automática modo de manejo Sport modo de manejo Comfort y el modo de manejo también Eco Pro para el ahorro de combustible freno a mano electrónico contamos igual con nuestro quemacoco disponible y los acabados en piano te invitamos a conocer toda la familia que tenemos aquí de BMW hay autos nuevos tenemos autos seminuevos y motocicletas también disponibles Francisco claro que sí te mandamos la lista de todas las motocicletas que tenemos el día de hoy y recuerda también si te urge la información te puedes comunicar directamente con Michel o con Francisco a los números que te dejamos en la descripción del vídeo y Lalo deja la palabra Whatsapp digo tu Whatsapp de contacto perdón y te mandamos las fotografías del Serie 1 que tenemos disponible esta versión esta Serie 3 perdón tenemos disponible en damos un segundito creo que era un 3 320 o 330 320 M Sport bueno M Sport Edition 2018 y lo tenemos en 589 mil pesos 589 mil ahí lo tienes te recuerdo que también saludos Gons te mandamos la lista de motocicletas que tenemos el día de hoy disponible viene con su lift deportivo en la parte de abajo contamos también con nuestras luces en LED los faros en tiniebla acabados en cromo por supuesto su rienda deportivo en color negro y contamos también con el espejo con los direccional viene con su emblema M Sport también disponible en los costados los acabados en piano exterior y el sistema de audio también cuenta con pantalla tenemos un clúster mecánico viene con el volante multifuncional y los cambios de velocidad por medio de paleta contamos igual con nuestro modo de manejo Sport modo de manejo Eco Pro y los controles de clima disponible los interiores viernes en piel en costura en color azul también disponible y su quema coco te invitamos a conocerlo ya físicamente aquí en la agencia te recuerdo hay enganches del 20% te podemos tomar tu auto cuenta y cualquier duda cualquier pregunta te puedes comunicar por whatsapp con Francisco y con Michel o nos dejas la palabra del auto que buscas con tu whatsapp de contacto o la palabra inventario con tu whatsapp y te mandamos la lista de todas las unidades que tenemos disponibles que se lo llevas en 589 mil que sería un enganche del 20% serían 100 116 117 mil pesos aproximadamente de enganche hay que comunicarse por whatsapp y te mandan toda la información y también te recordamos si tienes algún presupuesto nos comentas y con muchísimo gusto te mandamos también todos los detalles Jesús autos híbridos aquí ya se nos vendieron si teníamos normalmente nos llegan los serie 3 híbridos y nos llegan los series 5 híbridos también disponibles tenemos el serie 4 este es nuevo este lo tenemos el 430 gran coupé sportline 2019 en color melbourne red y lo tenemos en 813 mil 800 pesos 813 mil 800 pesos para el serie 4 disponible te comentaba también que tenemos pruebas de manejo te pueden tomar todo tu cuenta tenemos nuestras puertas sin marco los acabados en piano con luz bueno los espejos les traves en acabados en piano con luz direccional igual nuestro volante multifuncional con los cambios de velocidad por medio de paleta la transmisión automática los modos de manejo también sport los interiores en piel disponible y viene también totalmente eléctrico te puedes comunicar por whatsapp saludos sergio muy buena tarde y te mandan también toda la información y te comentaba también que si tienes algún auto a la venta te lo podemos tomar a cuenta o recuerden que en algunos puntos de venta se los podemos comprar sin problema te invitamos a conocer cada uno de los modelos que tenemos disponibles y que más te iba a comentar saludos sergio bueno si requieres que alguna asesor se comunique contigo déjala para el inventario con tu whatsapp de contacto y te mandamos también la lista de todas las unidades que tenemos disponibles saludos Héctor tengo disponible la X3i ¿cuál perdón? el serie 5 el serie 5 el azul el azul ok te comentaba también este si tenemos las X3i muy nuevas y nuevas disponibles tenemos series 1 si busca serie 3 serie 4 el Z4 los M5 también lo tenemos aquí para mostrar un serie 7 y déjame te mostramos este color azul también disponible que recuerda te lo llevas con enganches del 20% con faros en tiniebla la parrilla viene también en cromo luces en LED estamos hablando del serie 5 2016 que te lo tenemos en 379 mil pesos 379 mil para este serie 5 disponible tenemos nuestro clúster también con navegación bueno más bien el clúster viene mecánico el sistema de audio viene también con su navegación el sistema engine starter stop viene también con la transmisión automática modo de manejo sport modo de manejo comfort y contamos también con el volante multifuncional con los cambios de velocidad por medio de paleta nuestro emblema M viene disponible y cuenta también con su quema coco te recordamos hay plan de financiamiento te pueden tomar tu autocuenta y cualquier duda cualquier pregunta te puedes comunicar también por whatsapp a los números que tenemos en la descripción del video si tienes algún presupuesto para tu vehículo nos puedes comentar o ya no buscando no sé un auto de 400 mil o de 300 mil pesos con tu whatsapp de contacto te mandamos las unidades que tenemos de ese rango de precios sin problema tenemos muchísimas opciones normalmente en la agencia nos llegan autos de 100 mil pesos hacia arriba y también te comentaba que si tienes algún auto a la venta bueno te lo pueden tomar a cuenta o te lo pueden comprar en alguno de los puntos de venta y ahí lo tienes Ricardo te mandamos la lista de inventario claro que sí ahí lo tienes el serie 5 rinde aluminio emblemas M 2016 57 mil kilómetros de 379 mil pesos 379 mil para este serie 5 en color azul disponible mayores informes Michelle y Francisco te mandan también toda la información alguna duda alguna otra pregunta estás buscando algún auto en específico motocicletas también están disponibles pueden dejar la palabra motocicleta con su whatsapp de contacto y les mandamos también toda la información Jonathan este punto de ventas en la ciudad de México y recuerda que no importa si te encuentras en otro estado de la república de México te puedes llevar los otros en plan de financiamiento ya si lo buscas exactamente en Morelia me mandas el inbox a la página Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos ahí lo tenemos BMW M Power 8 cilindros biturbo y con acabados de fibra de carbono motocicletas tenemos también bastantes opciones disponibles puedes dejar la palabra motocicleta con tu whatsapp de contacto y te mandamos toda la información tenemos las R1200 las F700 las Ducati Hypermotard Hypermotard perdón no es 39 las R1200GS las F800 las 400X las Ducati Scrambler 1100 Sport también disponible esta por ejemplo la 1200 2014 en 209 mil pesos si buscas algún modelo en específico nos comentas otra R1200 2017 de 229 mil pesos esta F700GS color azul lo tenemos en 159 mil pesos en 2018 y también tenemos la Ducati Scrambler la versión 1100 Sport 2018 con 6 mil kilómetros en 189 mil pesos tenemos ahí varias opciones de motocicletas disponibles por si buscas algún modelo en específico nos comentas la Ducati Hyper Hypermotard en 939 2018 lo tenemos en 219 mil pesos o si buscas también como tipo scooter tenemos esta versión de la C400CX 2019 de 159 mil y la versión GT650 Scuder 2017 de 129 mil pesos tenemos ahí varias opciones de motocicletas disponibles estamos en la parte de atrás el Fiat 500 esta K1600 la tenemos en 2013 con 2 mil kilómetros de 219 mil pesos 219 mil pesos para la versión de la BMW K1600GTL 2013 y de este lado tenemos otra F800 2017 de 179 mil pesos 179 mil saludos Marius muy buenos días recuerden cualquier duda cualquier pregunta están conectados los asesores en la transmisión en vivo por si dejaron la parada de inventario con su whatsapp de contacto les mandamos la información de las X3 te comentaba que tenemos la X3 en semi nueva esa la vas a encontrar en versiones 30XLine 2018 que la tenemos en 559 mil o tenemos las X3 también nuevas disponibles y te comentaba esta la tenemos mira este color negro X-Drive 30 Protection 2020 de 836 mil 910 esta viene preparada para blindar por eso se llama la edición Protection y te recuerdo si te interesa cualquiera de las unidades nos puedes comentar o nos deja la parada de inventario con tu whatsapp de contacto tenemos el volante multifuncional los cambios del cipón de paleta recuerda que esta es la versión que viene preparada ya para blindar el sistema de audio con pantalla los acabados en piano los interiores también vienen en piel y lo tenemos también en diferentes colores si buscas otro color nos comentas bueno tenemos diferentes versiones más bien de X3 esta es la versión Protection que viene disponible para blindar saludos Pedro el serie 3 disponible tengo este color rojo este 430 Grand Coupé Sportline 2019 de 813 mil 800 pesos el serie 4 disponible tengo series 1 tengo serie 3 también disponibles tengo serie 5 tenemos el M5 y serie 7 también disponible este lo tenemos nuevo que viene en las versiones Grand Coupé 430 2019 Sportline de 813 mil 800 pesos por si te interesa el serie 4 nos puedes dejar la parada serie 4 con tu whatsapp de contacto o si buscas algún modelo en específico de serie 4 nos comentas y también con muchísimo gusto te apoyamos te recuerdo que tenemos bastantes opciones disponibles y que más te iba a comentar este Pedro los teléfonos de contacto bueno los tienes en la descripción del video te puedes comunicar con Michelle o con Francisco y te mandan toda la información Alfonso series 1 tengo nuevos ahí te lo voy a mostrar los nuevos y de este lado me queda solamente uno semi nuevo este color gris 2012 que te lo llevas en 179 mil pesos 179 mil pero déjame te paso los otros series 1 que tenemos de este lado tenemos las versiones 118 y 120 en versiones sedan M Sport disponible contamos mira con este déjame ver el Melbourne Red este color rojo 2020 5 puertas el 118 M Sport que te lo llevas es en 610 mil pesos 610 mil pesos recuerda que el enganche va desde el 20% tenemos también disponible la versión Sportline 2020 Glacier Silver que es el de acá este de acá este lo tenemos en 118 5 puertas también en 554 mil 900 pesos o tenemos este también Black Sapphire que lo tenemos en 118 5 puertas el Sportline 2020 de 543 mil 400 pesos tenemos hay varios series 1 disponibles saludos bus o BMD 310 no te refieres a la motosecreta la GS 310 esa creo que la tengo en otro punto de venta ahorita de BMW GS nos queda disponible la 1200 las 800 y la 700 disponible y tenemos también bueno tenemos las GSR 1200 está el exclusive y la C650 GT scooter disponible y de serie 1 en versión sedán tenemos esta versión del 120 M Sport 2020 que te lo llevas en 589 mil pesos 589 mil tenemos ahí varios series 1 disponibles te recuerdo hay plan de financiamiento te pueden tomar tu autocuenta si quieres ver alguno por dentro me comentas con muchísimo gusto te pasamos toda la información y también te recordamos que los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video si nos dejaste la palabra inventario con tu Whatsapp de contacto te mandamos también la lista de todas las unidades que tenemos disponibles autos nuevos autos semi nuevos y motocicletas que tenemos aquí en Bemalud Severo San Antonio en la Ciudad de México recuerda que hay más autos disponibles y también te comentaba que si tienes algún auto a la venta bueno prueba esa transmisión en vivo y nos comentas que auto tienes a la venta con año, modelo, precio y kilometraje Fausto te mandamos la lista de inventario traemos pantalla contamos en el sistema Engine Instructor Stop volante multifuncional esta es la versión M Sport del 120 en versión sedán freno de mando electrónico los interiores vienen en piel y viene también con su clima disponible hay que comunicarse por Whatsapp y te mandamos toda la información Quema Coco también César en un momento se comunican contigo y te mandan los asesores todos los detalles que tenemos el día de hoy si buscas alguna versión específica nos comentas también con muchísimo gusto te apoyamos tenemos los 320 también disponibles la versión Sportline 2020 de 643,700 y tenemos el 320 2018 Esterole Blue de 589,000 pesos también disponibles y contamos también con los 430 Gran Coupé el color rojo de 813,800 el 750 y las X3 también o el Z4 disponibles y saludos Víctor ¿qué más autos tienes de Chevrolet? de Chevrolet en este punto de venta no tengo para mostrarlos ahorita pero tenemos Chevrolet Zabeos Chevrolet Sonics Chevrolet Cavalier Chevrolet Malibu tenemos muchísimas opciones recuerda que en Grupo Zebra estamos hablando de más de 180 unidades disponibles hoy estamos en el punto de venta de BMW por eso la mayoría de los autos son de la marca BMW pero si buscas algo de Chevrolet déjalo a las palabras de Chevrolet que estás buscando con tu Whatsapp de contacto y te mando la lista de los autos de Chevrolet que estés buscando tenemos también ahorita un Kailax Escalade que no lo pudimos subir para mostrarlo pero es un 2018 de 1,099,000 pesos Kailax Escalade también disponibles este es el Serie 7 y tenemos de este lado también el M5 disponible te comentaba nuevamente si requieras el diseño de inventario déjala para inventario con tu Whatsapp de contacto o te comunicas por Whatsapp con Michelle y Francisco a los números que tenemos en la descripción del video recuerden también suscribirse porque todos los días hay transmisiones en vivo en diferentes puntos de venta este 750 es un auto más ejecutivo y lo tenemos en la versión 40 años edición 40 años 2018 que te lo llevas en 2,150,000 pesos 2,150,000 y el M5 en 2,150,000 pesos también disponible ahí los tienes el M5 el 750 y eso ya son los autos semi nuevos aquí tenemos la X3 la versión 30X Line 2018 que te lo llevas con 43,000 kilómetros de 559,000 pesos 559,000 para el BMW X3 disponible alguna duda alguna otra pregunta busques alguna en específico coméntanos con muchísimo gusto te apoyamos tienes algún presupuesto coméntanos y también con muchísimo gusto te mandamos la información recuerda que tenemos bastantes opciones disponibles hay planes de financiamiento y también te invitamos a realizar tu prueba de manejo también si tienes algún auto a la venta bueno recuerda que te podemos apoyar para venderlo sin problema y si buscas motocicletas en este punto de venta es donde nos llegan más motocicletas de la marca de BMW también si requiere el inventario de motocicletas bueno nos puedes dejar la palabra motocicleta con tu whatsapp de contacto y te mandamos la lista de las motocicletas que tenemos disponibles si ya tienes el M5 si te interesan los autos también super deportivos tenemos esta versión del M5 Competition 2019 de 2 millones 150 mil pesos 2 millones 150 mil hay que comunicarse por whatsapp a los teléfonos de contacto que tenemos en la descripción del video y saludos Chris y también las motocicletas las tenemos en plan de financiamiento te puedes comunicar con este Michelle y Francisco y te mandan también toda la información saludos Victor el Kailag Scalade lo tengo en la parte de la bodega es una Kailag Scalade modelo 2018 25 mil kilómetros color blanco en 1 millón 99 mil pesos 1 millón 99 mil por whatsapp te podemos enviar las fotografías del Kailag Scalade sin problema multimarca ahorita solamente me trajimos la Nissan Kicks y el Fiat 500 pero bueno tenemos bastantes unidades disponibles recuerda que entre todos los puntos de venta estamos hablando de más de 5 mil autos disponibles Edson te mandamos la lista de inventario que tenemos el día de hoy en un momento un asesor se comunica contigo y para el Fiat 500 la versión Lone 2017 lo tenemos en 229 mil y el Nissan Kicks 2019 lo tenemos apartado por el momento en 259 mil pesos 259 mil para Nissan Kicks también disponible ¿alguna duda? ¿alguna otra pregunta? ¿busques alguna manera en específico? ¿motocicleta? ah también si tienes algún presupuesto nos comentas hay autos de 179 mil creo que es lo más económico que tenemos ahorita este de aquí el Serie 1 Urban Line 2012 de 179 mil pesos si es el más económico hacia arriba pero bueno si tienes algún otro presupuesto nos comentas y con muchísimo gusto te mandamos a buscar el auto del presupuesto que estés buscando en este momento y bueno tienes también el Serie 3 disponible este color azul que viene también deportivo y lo tenemos en las versiones M Sport Edition 2018 de 589 mil pesos 589 mil te puedes comunicar por WhatsApp y te mandan toda la información pero bueno no sé si alguien más tenga alguna duda alguna otra pregunta quiere ver algún otro auto por dentro a todas las personas que nos dejaron la palabra inventario con su WhatsApp de contacto en un momento un asesor les manda también toda la información recuerden también suscribirse compartir las transmisiones en vivo porque todos los días hay transmisiones en vivo en diferentes puntos de venta saludos Adán en un momento se comunican contigo y te mandan también la lista de todos los autos que tenemos el día de hoy o si te urge la información recuerda que los teléfonos de contacto los tenemos en la descripción del video ahí los tienes a Michelle y a Francisco que nos apoyan el día de hoy aquí en BM de Luz Céber San Antonio ubicado sobre la calle Nueva York aquí en número 327 Colón en Nápoles en Benito Juárez en la Ciudad de México tenemos bastantes opciones disponibles ya se vendió esa cameta Mercedes Benz pero te puedo conseguir más sin problema tengo ahorita la GLC 300 la 350 y de GLA tengo creo que la 200 la 45 AMG de GLA y creo que también tenemos la GLA 200 o 250 no recuerdo bien pero si tenemos ahí varias opciones de Mercedes Benz el BM sería uno claro que sí y Reinaldo motocicletas tenemos desde déjame te confirmo lo más económico es la 650 GT Scooter de 129 mil y bueno si buscas alguna versión específico me comentas déjame te paso por mientras mira el precio por ejemplo esta R1200 llegó esta la tenemos en modelo 2014 y te lo llevas en 209 mil pesos 209 mil la R1200 este color blanco la color rojo con gris esta la tenemos en las versiones R1200 GS equipada 2017 de 229 mil pesos 229 mil tenemos también la F700 este color azul de 159 mil pesos creo que tenemos la F800 también la 800 déjame ver en cuanto la tenemos 2017 color gris en 179 mil pesos tenemos la Ducati Scrambler 1100 2018 que te lo llevas en 189 mil y la Ducati Hyper Mortar 939 2018 que te la llevas en 219 mil pesos y saludo de checo para los Mercedes mándame el inbox en la página Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos en la BMW C400 X 2019 de 159 mil pesos y Fernando la más económico es la 650 GT Scooter 2017 de 129 mil que vendría siendo esta de aquí 129 mil pesos este de aquí tienes disponible la CNP300 si las tenemos en otro punto de venta andan como en 320 o 330 tengo Nissan Frontier también disponibles mándame el inbox a la página Hams Motors esta ya se vendió pero si buscas tenemos más opciones disponibles y la BMW K1600 GTL 2013 219 mil pesos recuerden que pueden dejarla parar de inventario con su WhatsApp de contacto y en un momento un asesor les manda la lista de motocicletas autos semíneos y autos nuevos que tenemos en este punto de venta y esta es la F800 2017 de 179 mil pesos 179 mil recuerda que tenemos más motocicletas ahorita voy a pasar las otras dos que tenemos de aquel lado el Audi ya se apartó tenemos el Nissan Kicks el Fiat 500 y déjame te paso el BMW el Serie 1 2002 el más económico que tenemos de 179 mil pesos te recordamos mayores informes hay que comunicarse por WhatsApp con este Michel y Francisco y te mandan toda la información trae 63 mil kilómetros es una versión con rin de aluminio la transmisión automática el sistema el modo de manejo más bien es por sistema volante multifuncional sistema de audio con pantalla y los interiores vienen en tela ahí lo tienes si te interesa el BMW el 2012 no te dejas la parada BMW Serie 1 2012 con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información los teléfonos de contacto bueno los tienes en la descripción del video y también te recordamos que si tienes algún auto a la venta bueno te lo pueden tomar a cuenta o te lo van a poder comprar directamente en los puntos de venta y 179 mil de este lado tenemos las otras motocicletas la S1000XR este color rojo la tenemos en 2016 68 mil kilómetros de 189 mil pesos 189 mil para este color rojo S1000XR disponible y viene en 2016 y la R1200G es este color gris con negro lo tenemos disponible en la versión Style Exclusive 2017 52 mil kilómetros de 239 mil pesos 239 mil hay que comunicarse por WhatsApp para que te manden toda la información te recordamos Michelle y Francisco te van a estar apoyando el día de hoy o si nos dejaste la palabra inventaria con tu WhatsApp de contacto te mandamos también la lista de todas las unidades que tenemos disponibles no olvides suscribirse compartir las transmisiones en vivo y si tienes algún presupuesto busques alguna unidad en específico te recordamos que entre todos los puntos de venta son más de 5000 autos disponibles hay autos de 100 mil hasta de aproximadamente 5 o 6 millones de pesos ahorita nos puedes mandar el inbox a la página Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos también el Z4 ya lo tenemos disponible en 2021 en 1 millón 286 mil 100 pesos 1 millón 286 mil 100 pesos para BMW Z4 en el modelo 2021 acá tenemos las X3 el Serie 5 el Serie 7 si buscas alguna serie en específico nos comentas y con muchísimo gusto también te apoyamos alguna duda alguna otra pregunta si no les agradecemos muchísimo por su tiempo los esperamos aquí en BMW Cever San Antonio los esperamos aquí sobre la avenida Nueva York 327 Colonia Nápoles Benito Juárez en la Ciudad de México te recuerdo que están conectados los asesores en la transmisión en vivo para todas las personas que nos dejaron la palabra inventario con su WhatsApp de contacto en un momento un asesor les manda la lista de todas las unidades que tenemos disponibles el día de hoy y también te recordamos que si tienes algún auto a la venta te podemos apoyar para venderlo lo puedes publicar totalmente gratis en HamsMotors.com Series 1 Series 3 Series 4 tenemos ahí el Fiat 500 más Series 1 disponibles el Series 3 los Series 5 y si buscas también las X3 las tenemos disponibles bueno si les gustó el video denle like compartan con sus amigos y los esperamos recuerden aquí en BMW Cever San Antonio si te urge la información quieres que algún asesor se comunique contigo es momento de dejar la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y en un momento un asesor te manda toda la información te repito el precio del BMW M5 este lo tenemos en las versiones M5 Competition 2019 que te lo llevas en 2 millones 150 mil pesos 2 millones 150 mil para el M5 Competition 2019 es un auto nuevo bien también este con su motor de 8 cilindros biturbo los acabados en lujo por supuesto super deportivo y lo vas a encontrar el día de hoy aquí en BMW Cever San Antonio claro que sí Rico claro que sí también este Aldo Serrano te mandamos la lista de inventario recuerden que no importa si se encuentran en otro estado de la República de México se pueden llevar los autos en plan de financiamiento y también por supuesto les pueden tomar su vehículo a cuenta los esperamos aquí para que puedan realizar su prueba de manejo y también bueno ya veas los autos físicamente y puedes conocer la tecnología todo el confort que nos están ofreciendo cada uno de los modelos que tenemos disponibles pero bueno si no hay más dudas ni más preguntas muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo que pasen muy buena tarde y nos vemos más adelante para más transmisiones en vivo no olviden suscribirse compartir las transmisiones en vivo y también seguirnos en YouTube como Hams Motors ahí todos los días subimos los videos de las transmisiones en vivo que tenemos todos los días por Facebook y saludos Kenny las Q3 y las Q5 no tengo por el momento si no llegan pero ahorita en esta en esta sucursal solamente tenemos aquí en BMW Cever San Antonio tenemos que ir a la Escalade te la podemos conseguir sin problema la Q5 tengo las X3 y tenemos Nissan Kicks en camionetas por el momento disponibles pero si nos llegan las Q3, Q5 por si nos dejaste la palabra Q3, Q5 con tu WhatsApp de contacto te mandamos toda la información o si buscan autos blindados también nos podemos apoyar sin problema esta la tenemos ya lista para blindar también allá tengo la Nissan Kicks la calle, la escalera tenemos en la bodega ya tenemos las X3 pero bueno si buscas la Q3 o la Q5 déjame la palabra Q3, Q5 con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información saludos a Pecheco te mandamos la lista de inventario que tenemos disponible el día de hoy pero bueno muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo te dejo los teléfonos de contacto recuerden que Michelle y Francisco son los asesores que nos van a estar apoyando el día de hoy y también se dejaron la palabra inventario con su WhatsApp de contacto y en un momento se comunican con ustedes y les mandan José toda la información dejaron la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto José y se comunican contigo o comunícate por WhatsApp a los números que tenemos en la descripción del video recuerden hay autos desde 179 mil pesos para arriba en este punto de venta y si buscas algún auto en específico me mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors pero bueno si no hay más dudas ni más preguntas muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo que pases muy buena tarde y nos vemos más adelante para más transmisiones en vivo yo soy Hams el equipo de Hams Motors y damos un segundito también no olvides visitar la página web HamsMotors.com y bueno los esperamos aquí en BMW C.B. San Antonio la ubicación recuerda sobre Avenida Nueva York 327 Colonia Nápoles en Benito Juárez en la Ciudad de México saludos Diego en cuanto está la motocicleta color negro déjame ver cuál de todas las motocicletas color negro no sé si te refieres a la GS esta de acá o tenemos también es que viene con color blanco no sé si te refieres también a la color amarilla la Scramble pero si te refieres a esta R1200 esta la tenemos disponible en 239 mil pesos en 2017 por si nos dejaste también la palabra motocicleta con tu WhatsApp de contacto te mandamos la lista de las motocicletas este Diego que tenemos disponibles tenemos ahí varias opciones de motocicletas hay más también por si buscas alguna en específico o tenemos de este lado no sé si te refieres también mira de este lado tenemos la 800 bueno es que tiene color gris con negro y esta la tenemos la Camel 600 esta la tenemos en 219 mil pesos 219 mil tenemos ahí varias opciones disponibles pero comunícate por WhatsApp o deja la palabra motocicleta con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la lista de las motocicletas que tenemos disponibles el día de hoy te recuerdo Michelle y Francisco te van a estar apoyando el día de hoy para pasarte toda la información y no sé si alguien más tenga alguna duda alguna otra pregunta saludos la tienes conectados a los asesores recuerda que nos puedes dejar la palabra motocicleta o la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos toda la información de los autos que estamos mostrando o motocicletas que estamos mostrando el día de hoy aquí en B&M de Ruz Sever San Antonio pero bueno ya me tengo que ir al otro punto de venta muchísimas gracias por tu tiempo que pases muy buena tarde y nos vemos más adelante para más transmisiones en vivo aquí en la página de Facebook de Hams Motors muchísimas gracias y saludos Diego a la negro con amarillo ok te la paso rapidísimo la Scrumber esa la tenemos la Ducati Scrumber la versión 1100 Sport 2018 con 6600 kilómetros en 189 mil pesos 189 mil este de aquí la negro con amarillo la Scrumber 1100 te recuerdo también te invitamos a que vengas físicamente aquí a la agencia para que la puedas ver ya más a detalle y también bueno la puedas encender y puedas manejarlo aquí un poquito ahí lo tenemos y también saludos este Roberto muy buena tarde nos puedes dejar la parada de inventario con tu whatsapp de contacto y te mandamos la lista de los autos que tenemos el día de hoy te recuerdo que entre todos los puntos de venta aquí en Grupo Sever tenemos aproximadamente unos 1100 digo 1100 este 180 autos disponibles esta es la Scrumber 1100 y algún BMW BMW serie 3 nueva línea si los tengo disponibles de este lado ahí lo tienes la Scrumber si te interesa deja la parada Scrumber con tu whatsapp o motocicleta con tu whatsapp de contacto y te manda toda la información o te comunicas por whatsapp a los números que tenemos en la descripción del video de serie 3 tengo el de los 320 versiones sedan Sportline 2020 en color mediterráneo blue y los tenemos en 643 mil 700 o tenemos el 330 M Sport 2018 estero el blue y lo tenemos en 589 mil pesos tenemos ahí dos B-Serie 3 disponibles y te recuerdo los teléfonos de contacto déjame ver este los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video este lo tenemos en las versiones Sportline de 631 mil 700 pesos la versión Sport del serie 3 y te recuerdo también nos puedes dejar la parada inventaria con tu whatsapp de contacto y te mandamos también todos los detalles por nada Diego los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video clúster digital pantalla también de buen sistema de infraternimiento con su pantalla también disponible contamos con el volante multifuncional sistema engine start stop la transmisión automática y contamos con un modelo de manejo Sport Comfort y eco disponible freno de mando electrónico nuestro joystick en la consola central y contamos también con quemacoco los interiores vienen en piel si te interesa conocer más a detalle los serie 3 que tenemos disponibles te puedes comunicar por whatsapp con Michelle y Francisco y te mandan toda la información o nos dejas la parada inventario con tu whatsapp de contacto y en un momento un asesor te manda también toda la información ahí lo tienes alguna duda alguna otra pregunta saludos Diego por nada si nos dejaste la palabra motocicleta con tu whatsapp de contacto te mandamos también todos los detalles Rubén en un momento se comunican contigo recuerda que también tenemos el M5 de 2019 la versión M5 Competition 2 millones 150 mil pesos 2 millones 150 mil por si te interesa también un auto super deportivo lo encuentras aquí en BMW Sever San Antonio ahí lo tienes alguna duda alguna otra pregunta si les gustó el video denle like compartan con sus amigos los esperamos aquí en BMW Sever San Antonio vengan a conocer los autos físicamente realicen su prueba de manejo y también recuerda que te pueden tomar tu vehículo a cuenta yo supongo que si tienes alguna motocicleta de la marca BMW te la podrían tomar a cuenta también para que te lleves no sé a lo mejor un auto o alguna otra motocicleta pero bueno te esperamos aquí en la agencia date una vuelta y claro que sí Fer González deja la palabra en motocicleta con tu whatsapp de contacto o comunícate por whatsapp a los teléfonos que tenemos en la descripción del video tiene la S1000XR con acabados de fibra de carbono hay que comunicarse detalles pero bueno muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo ya me tengo que ir por el día de hoy y nos vemos más adelante para más transmisiones en vivo no olviden suscribirse y visitar la página web seversminos.com y en hamsmotors.com tenemos la lista de las unidades seminosos que tenemos disponibles muchísimas gracias que pasen muy buena tarde hasta